Bueno, lo primero es agradecer a la Academia Parlamentaria de la Cámara de Diputados y al Centro de Estudios Constitucionales de la Universidad Mayor, la organización de este seminario. En tiempos de dimensiones constitucionales modernas, lo primero que hay que hacer es levantar los conflictos de interés que nosotros podemos tener. Y yo aquí quiero denunciar los conflictos de interés de la mesa, porque ese es nuestro primer punto para que no se lleven a engaño. Bueno, los panelistas tenemos dos puntos en común que son muy significativos. Uno en una cierta medida, Esteban ya lo dijo, el ministro que fue, el ministro que es, bueno y el ministro quién sabe, será. Es el primer punto realmente que hay que mirar, digamos, que creo que no es menor. Pero aún hay otro que es mucho más oculto y hay que develarlo inmediatamente. Los tres somos hinchas furibundos de la Unión Española. Y eso es una cuestión que en tiempos de conflicto hay que levantarlo. No es por nada que hace un tiempo a esta parte llegó un dilema del Club Deportivo Unión Española al Tribunal Constitucional. Y por supuesto nos abstuvimos adecuadamente de pronunciarse sobre ello. Dicho eso, yo tengo una dificultad aquí en este panel. La dificultad de este panel es que me piden exponer sobre cuál es el papel del Tribunal Constitucional en el marco del cambio constitucional en circunstancias de ser un miembro enactivo. Entonces, hay que saber sortear este dilema. Y me parece que hay un punto de partida que no es menor. Este taller se vincula directamente con el panel anterior. Y el panel anterior desmembró el Tribunal Constitucional. Entonces ya lo primero que vamos a hacer es debatir con un Tribunal Constitucional bastante más pequeño, francamente, en términos de sus competencias. Entiendo que alguna dinámica pudo haber habido. Entonces vamos a debatir sobre el Tribunal Constitucional que puede ser. Y ese Tribunal que puede ser supone, por lo menos para mí, un respeto a las obligaciones que uno tiene. Y yo aquí tengo una obligación que me hace perder libertad. Y mi obligación está basada en una lógica del juramento respecto de ejercer la supremacía constitucional en torno a la Constitución. Y eso me hace tener menos libertad. Lo cual inmediatamente anuncia un cierto ejercicio de frustración respecto de mi contenido. Además, frustración que se va a profundizar después de las intervenciones de Patricio y de Enrique, que tienen mucha más libertad y mucha más calidad que yo. Dicho eso, voy a ver cómo logro plantear una cuestión que me parece importante. Este es un problema. Pero no es un problema solamente chileno. El problema de cuál es la función de los tribunales constitucionales en el marco de las reformas constitucionales. Y por eso quiero hacer ligeras, muy ligeras, diez disquisiciones sobre el punto. Muy ligeras. Ideas libres. Que permitan entrar a que ustedes saquen conclusiones respecto de cómo concebir esta materia dentro de un proceso de cambio constitucional. Lo primero es decir que este es un asunto difícil para muchos ordenamientos constitucionales. Y hay ordenamientos constitucionales que derechamente decidieron prohibirlo. Los tribunales constitucionales no tienen ninguna facultad en materia de revisión de enmiendas constitucionales. Y aquí voy a partir por la clave india. Una de las constituciones que partió con esta lógica es de las pocas. Es de las pocas que derechamente excluye, expresa y explícitamente toda participación del tribunal constitucional en cuestiones de esta naturaleza. Y así como el artículo 368 de la Constitución de India, vamos a poner un poco exótico, establece la idea de que ninguna enmienda de esta constitución, incluyendo todas sus disposiciones que se hayan hecho de conformidad a ese artículo, permite que sea cuestionada por ningún tribunal y por cualquier motivo. ¿Cuál es la lógica de esta negación en el caso hindú? Por de pronto, la lógica tiene que ver con una construcción de la democracia más populosa del mundo, en un contexto parlamentario, donde hay particulares equilibrios a preservar. Y esos particulares equilibrios a preservar, los llamados a hacer, los son justamente sus congresos. Y creo que este es un punto de partida correcto. En el sentido de que las decisiones soberanas de cambio regulado del orden constitucional parten de la base de negarle iniciativa a los tribunales. Ahora, este caso uno podría decirle que, bueno, nuevamente podría repetir que es un caso exótico porque solo podría explicarse en el marco del régimen político en donde cuesta mucho preservar las decisiones políticas propiamente soberanas. Ahora bien, es interesante apuntar por qué razones se excluyó la clave india. Se excluyó, y estos son los términos que los autores han utilizado al respecto, se excluyó porque se entiende de que una corte, cualquier corte, en este caso ordinarias o constitucionales, usurparían el poder del Congreso, lo usurparían. Y en segundo lugar, porque hay una regla, hay una regla relativa a que las reformas constitucionales, en el caso de la India, respeten la estructura básica del orden constitucional. Y esta cláusula es una cláusula particularmente ambigua, y se entiende que sería otorgarle un poder excesivo a las cortes. Entonces, pero por ahora dejemos de la clave india la dimensión de la negación y la dimensión de las cláusulas, porque vamos a volver sobre esto. Una cosa es que la Constitución diga que no hay posibilidad de revisión constitucional. Pero vamos a una segunda disquisición. ¿Qué pasa en la mayoría de las constituciones donde no dice nada sobre el punto? La mayoría de las constituciones no se refiere a cuáles son las competencias de los tribunales ordinarios o constitucionales en materia de reformas constitucionales. Bueno, para eso están las decisiones de los propios tribunales. Y aquí yo quiero apuntar en el orden lógico una segunda disquisición. El primer tribunal constitucional, en este caso el Consejo Constitucional, que se pronunció rechazando la competencia, fue el Consejo Constitucional francés. El primer órgano constitucional en el mundo en negar facultades de control sobre el poder de revisión constitucional. Ahora, el Consejo Constitucional primero se las negó para él mismo y para todo tipo de tribunales franceses. Y esto aconteció en el año 62, en la sentencia de 1962-20-DC, en circunstancias que esta referencia después se volvió a repetir en dos oportunidades. ¿Cuál fue el fundamento? El fundamento es que la competencia del Consejo Constitucional evidentemente estaba limitada por la Constitución, cuestión bastante evidente en términos generales. Y las leyes por las cuales había sido requerida la intervención del Consejo Constitucional francés eran únicamente leyes que estaban votadas por el Parlamento y no podía pronunciarse respecto de leyes de referéndum en donde era el pueblo el que definía la regla de determinación de una nueva norma constitucional. Y por ende, la solución en este caso planteada es una solución en donde evidentemente no puede oponer, no se puede oponer directamente al pueblo el Consejo Constitucional. Pero deja en pie el dilema de qué pasa con otros procesos de leyes de reforma constitucional donde sea la Asamblea Nacional la que participe. Y así como en el año 1992, en una oposición que es bastante común en varios consejos constitucionales y cortes constitucionales de Europa a raíz del Tratado de Maastricht, se puso en cuestión el dilema de cuán conciliables eran las reglas de Maastricht con los ordenamientos constitucionales. Y ahí se volvió a pronunciar el Consejo Constitucional francés y sostuvo que el poder constituyente en este caso era soberano. Y que la compatibilidad del Tratado de Maastricht con la propia Constitución era una cuestión que era propia de la Asamblea. Y aunque parezca lógico y obvio lo que voy a decir, se pronunció sosteniendo el Consejo Constitucional francés es que la soberanía del constituyente le podía perfectamente permitir introducir en el texto constitucional reglas ideológicas diversas a las dominantes hasta ese minuto. Porque obviamente ese es el sentido de las reformas constitucionales, pero hay pronunciamientos expresos sobre ese punto. La clave francesa, ¿qué elecciones creo que nos puede dejar a nosotros? Nos puede dejar algunas ideas en torno a la reforma constitucional en relación con la jurisdicción constitucional, que serían básicamente las siguientes. Primero, oposición de pueblo soberano versus consejos constitucionales. Cuando hay esa oposición, los cortes callan. Y en general los demás poderes callan. Recordemos que hay alguna hipótesis en nuestro proceso de reforma constitucional donde hay algunas alternativas que podrían llegar a esa oposición. En segundo lugar, no todas las reformas constitucionales en Francia provienen del pueblo y exigen la intervención de la Asamblea Nacional y por ende deja parcialmente abierto el problema. Pero hay un elemento interesante que le introduce alguna complejidad en este caso y que es un guiño a nuestra dimensión. En el caso francés, hay límites al poder de revisión constitucional. ¿Quién vela por esos límites? Y es interesante primero constatar esos límites. En este caso, hay límites que son temporales. Solo hay ciertos periodos donde puede promoverse reformas constitucionales. Por ejemplo, está completamente vedado la realización de reformas constitucionales cuando está basada en una amenaza a la integridad del territorio. Es el artículo 89. O cuando hay un periodo de duración de un periodo interinato presidencial. Aquí lo que los franceses precaven son experiencias históricas muy duras para ellos. El régimen de Vichy y en la perspectiva de golpes de Estado en procesos de interinato de máximo poder. Ahora, tampoco pueden revisar la Constitución cuando el presidente ejerce poderes transitorios. Ahora, el punto, ninguna de esas reglas, alguna, podría asimilarse a las dimensiones de los estados de excepciones constitucionales y las facultades que se pueden ejercer en el marco de Estado de excepción constitucional chileno. Pero en nuestro caso, para preservar la legitimidad democrática de nuestros poderes. Pero hay un límite aún adicional en el caso francés. ¿Qué es el límite material? No se puede alterar la forma republicana de gobierno. Y aquí vuelve a aparecer una regla que no es menor, que es cláusulas generales. ¿Y quién preserva estas cláusulas generales? ¿Quién preserva la constitucionalidad de estos límites materiales de la Constitución? Para eso, podríamos ir a una tercera disquisición que me parece interesante. ¿Hay ejemplos en donde hayan tenido máximos poderes de habilitación y haya habido procesos muy sustantivos de reformas constitucionales y donde los tribunales hayan estado habilitados para pronunciarse sobre esas leyes? Sí los hay. Y esta es la clave noruega. La clave noruega es el otro extremo de la habilitación permanente para la intervención judicial del control. Justamente en mayo pasado se celebraron los 200 años de la Constitución noruega. 200 años que la ponen en el podio de ser la segunda constitución más antigua del mundo y vigente. Pues bien, en su artículo 112 dispone que la reforma constitucional no debe contradecir los principios incorporados en esta Constitución. Nuevamente, cláusula general amplia. No debe contradecir los principios incorporados en esta Constitución siendo sujeto de tal control a objeto de revisar completamente por parte de la justicia ordinaria en ese caso porque no hay cortes constitucionales. Este es un magnífico laboratorio para revisar cuáles fueron las oportunidades y las alternativas que utilizó Noruega en esta dimensión. Bueno, cuando uno ve este punto se encuentra que esta ha sido una Constitución que ha tenido más de 200 reformas. Una de las claves para mantenerse en el tiempo. Más de 200 reformas. Y nunca los tribunales se han pronunciado teniendo competencias para pronunciarse. Nunca se han pronunciado. ¿Y por qué nunca se han pronunciado? No se han pronunciado porque hay otra cuestión que es más fuerte. Y esa cuestión que es más fuerte es que las reformas constitucionales en la Constitución de Noruega deben pasar por un quórum de respeto de los dos tercios de los parlamentarios. Y por ende hay una regla reforzada a objeto de construir una nueva norma constitucional. Y por ende es muy difícil para la Corte Suprema Noruega oponerse a una regla en donde dos tercios del Parlamento ha configurado como reglas legítimas cuando en realidad lo que está en discusión es si respetan o no los principios incorporados en este orden constitucional. Y ahí ha habido una fórmula que en definitiva alguien podría decir bueno, ¿esta es una extrema deferencia? Puede que la deferencia tenga un rol, pero yo creo que aquí lo más relevante es que hay una tal vagedad de la cláusula de protección constitucional que en realidad honestamente conspira para entender que nos encontremos frente a una competencia habilitada plena, clara, rigurosa. Por lo mismo, voy a una cuarta disquisición que es mirar cuáles son las constituciones que tienen competencias claras, rigurosas, mucho más finas en materia de revisión de las reformas constitucionales. Dicho este gesto de humildad, es interesante revisar que todos estos procedimientos de revisión a priori han significado más problemas políticos que soluciones auténticas. Solo en el caso ucraniano hay un ejemplo en donde el papel de las cortes constitucionales han servido para mejorar técnicamente la propuesta. pero desde el punto de vista de un control sustantivo, nada. Y es más, hay un caso bien paradigmático que es un caso contrario, el caso de Moldavia en una crisis del año 2000. En este caso en Moldavia, la propuesta llegó a la corte constitucional de Moldavia, le hizo arreglos la corte, volvió a la Cámara, al Congreso y comenzaron a debatir la presidencia y con el Congreso en torno a un nuevo acuerdo. ¿Y cuál fue el dilema? Ese nuevo acuerdo significaba modificar la propuesta que ya había sido revisada por la corte y por ende tenía que volver, volver a la corte para volver a ser revisada. Ahí la Cámara decidió avanzar en la propuesta que ya tenía aprobada por la corte, desestimando el acuerdo con el presidente. ¿Y cuál fue la...? Bueno, eso evidentemente generó una crisis política. La posición del presidente quedó no resuelta en una reforma constitucional y derivó al cabo de un tiempo en una crisis política mayor para cumplir ciertas formalidades en el ámbito constitucional. Esta claramente las reglas constitucionales a priori no parecen ser una fórmula importante. Ahora, comienza a aparecer en el escenario un límite que me parece interesante que son ¿cuál es...? ¿qué papel tienen las cortes en el ámbito de las dimensiones de mirar las cláusulas irreformables de la Constitución? Y aquí quiero ir a una quinta reflexión. Una quinta reflexión es ir a las fuentes de aquellos que configuraron un tipo de modalidad de los tribunales constitucionales. Y voy a un repaso en Kelsen. Kelsen sostenía en la teoría general del derecho del Estado que corresponde a la jurisdicción constitucional entender únicamente las inconstitucionalidades formales. Lo que se traduce en que en caso de la declaración de inconstitucionalidad de una ley de revisión por la jurisdicción constitucional, dicha inconstitucionalidad obedecerá al hecho de no haber seguido el procedimiento establecido constitucionalmente a tal fin. Y por ende, Kelsen pone un dilema que no es menor que es distinguir entre inconstitucionalidades formales e inconstitucionalidades materiales. Inconstitucionalidad en razón del fondo. Ahora, el punto es, crucemos nuevamente esta regla que él señala con aquellas constituciones que han incorporado reglas de normas que son intercambiables. Cláusulas eternas, contenidos irreformables. Y aquí hay constituciones que son muy relevantes a raíz de Kelsen. Son la constitución austriaca, la constitución de Alemania, la constitución de Portugal. Y hay otra más anecdótica en torno a Bulgaria. Entonces, esto nos lleva a confrontar en una secta de adquisición directamente el dilema de qué pasa con las cláusulas irreformables. En el caso de Alemania, estas cláusulas irreformables son muy relevantes porque es la protección del régimen federal y es la protección de un régimen de libertades. Y aquí hay una consideración de revisión por el Tribunal Constitucional Federal. y el Tribunal Constitucional Federal ha sido, como es famoso, el Tribunal de Karlsruhe, muy riguroso en el examen y nunca, nunca, ha declarado la inconstitucionalidad de una ley en razón de oponerse a una cláusula irreformable. Eso no impide que algunos votos minoritarios en algunas sentencias emblemáticas hayan tenido reflexiones para aplicar la inconciliabilidad de la norma a partir de estas cláusulas irreformables. Hay algunos casos, por el contrario, pero uno o dos por ahí en Austria, en Bulgaria, pero son en donde sí han declarado la inconstitucionalidad a partir de su oposición con estas cláusulas. El punto es ¿tiene alguna importancia para nosotros esta discusión en donde el orden constitucional chileno no tiene cláusulas irreformables? Esta afirmación no es tan categórica en nuestro ordenamiento, en nuestra doctrina. En la doctrina no es tan claro que sostengamos esta frase de que no hay cláusulas irreformables. Hay algunos autores que oponen la existencia de algunos límites locales al poder de revisión y sobre eso quiero ir en mi séptima disquisición. ¿De dónde provienen o de dónde provendrían los límites al poder de revisión en el caso chileno? En algunos casos podría provenir de alguna norma constitucional que se emparenta con el artículo quinto, con las reglas de limitación de la soberanía y de los tratados internacionales. Hay una tesis de Humberto Nogueira en ese sentido. Ahora, las otras tesis, más bien que aquí yo voy a reivindicar en la autora Miriam Enrique que ha escrito más expresamente sobre el punto, entre varios, que lo nuestro son limitaciones de procedimiento y que no hay una tesis de control material propiamente tal. Y en este sentido hay algunos elementos que no son menores. Primero, no hay contenidos intangibles expresamente dichos así. No hay contenidos intangibles expresamente dichos así. Y lo segundo es que una cosa es tener contenidos intangibles dichos expresamente así y otro es atribuir competencias al Tribunal Constitucional para que conozcan de esas inconstitucionalidades. Por eso voy a una octava disquisición que es volver a cuáles son las constituciones que están auténticamente empoderadas para conocer reformas constitucionales. Y aquí me voy a ir a algunos ejemplos y esos ejemplos son Turquía, Rumania y Chile están dentro de la estructura. Solo me voy a a quedar con el caso turco. En el caso turco hay una imposibilidad de desvirtuar la naturaleza del carácter unitario del Estado turco y del carácter laico del Estado turco. Estamos hablando de señales de identidad poderosísimas del Estado turco. Señales de identidad que están puestas en juego a partir del predominio de un tiempo hasta parte del partido AKP con Erdogan a la cabeza que acaba de salir electo presidente. Bueno, Erdogan preside una regla del musulmanismo moderado que concilia al régimen democrático con el musulmanismo moderado pero que todos los días avanza un paso. avanza un paso. Aquí estos conceptos se han interpretado también ampliamente mucho más ampliamente que la tradición europea propiamente tal. Y hay un artículo especial en donde sostiene cuál es la competencia del Tribunal Constitucional y la competencia del Tribunal Constitucional es que las enmiendas constitucionales serán examinadas y verificadas sólo con respecto a su forma. Y para ellos sólo se limita la Corte Constitucional turca a ver tres cuestiones de procedimiento. Si la propuesta ha sido firmada y adoptada por un número suficiente de diputados, si se ha debatido en las dos ocasiones que debe debatirse para producir una reforma constitucional y si está con el marco competencial adecuado. Sólo en una oportunidad el Tribunal Constitucional turco ha cuestionado la naturaleza de este control a partir justamente de una enmienda constitucional que permitía el uso del velo en las universidades. Eso generó una discusión y un debate público muy sustantivo en Turquía respecto de cuál era el límite de la Corte Constitucional en ese dilema. Vuelvo a la cuestión chilena para cerrar. Hay una cuestión chilena para cerrar que me parece evidente. El Tribunal Constitucional es un ejercicio de última ratio. Aquí hemos hablado de cláusulas constitucionales de protección, hemos hablado de algunas determinaciones previas. Creo que no hay que confundir un ejercicio de supremacía constitucional con un ejercicio de defensa de la Constitución. Las dimensiones de defensa de la Constitución le competen a todos los órganos del Estado. Ahí está en el artículo sexto de la Constitución. Garantizar el orden institucional de la República. Eso es defender hacer una defensa de la Constitución. Esa defensa es una defensa amplia, es una defensa de la lealtad, como diría Habermas, del patriotismo constitucional, de conciencia constitucional. Hay muchas maneras para decir cómo comportarse, cómo hay ciertas cláusulas que habilitan perfectamente a que los parlamentarios evolucionen, pese a todo su juramento, puedan permitir introducirle reglas que hagan evolucionar un régimen político bajo enmienda. Pero, ¿qué pasa cuando ciertos movimientos pueden poner en cuestión las reglas democráticas? Para eso está el artículo 19, número 15, que establece la defensa del pluralismo político. Bueno, en las reglas de defensa del pluralismo político, hay procedimientos que indirectamente puedan llegar al Tribunal Constitucional. El punto es el siguiente, ¿cómo tan tardíamente podría reaccionar la democracia chilena cuando propuestas de reforma constitucional que tengan una capacidad virtual de amenazar el orden democrático lleguen a ese estadio para que sea el Tribunal Constitucional el que indirectamente despeje el camino? Probablemente es una democracia muy debilitada aquella que hace una cuestión de esta naturaleza. Por ende, lo único que simplemente quiero recordar es que aquí hay cuestiones que son pasos previos y en donde los órganos del Estado otros distintos tienen responsabilidades. Y cierro con una última inquisición. Como yo no puedo y ustedes comprenderán y esa es parte de las frustraciones decir, bueno, en síntesis, esto porque esa síntesis no resulta tan clara para este ministro resulta tan clara pero puede que no la comparta ninguno a mis colegas, admito una última certeza y la última certeza es que todos tienen claro que las reglas de procedimiento son objeto y pueden ser objeto de control por parte del Tribunal Constitucional Muchas gracias Aplausos 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 Aplausos